¡Cuánto dolor! Para comprender, se rasga mi voz, vivir para ver, mátame con tu ignorancia cruel, el agua y el sol. Germinará mi piel. Todas las vidas violadas, tanto abuso que el hombre infligió. Todas las guerras quebrantan, dime tú que ganó el vencedor. Y toda la pena enterrada, campo yermo para el verdadero amor. Cuántas miradas cegadas, incapaces de escuchar su corazón. Gira el mundo, gira y girará. Y yo no tengo prisa, pero igual. Dime cuánto tiempo hay que esperar para amarnos de una vez y de verdad. Te amo y te amaré. Siempre te amé. Tan simple como despertar y ver que todos somos luz del mismo ser. Tráfico y cemento sobre nuestra piel. Respiras hondo el humo negro, corriendo detrás de él. Amores que matan, rencores con sed. El mar nos delata, desnudos de frente a él. Gira el mundo, gira y girará. Y yo no tengo prisa, pero igual. Y yo no tengo prisa, pero igual. Dime cuánto tiempo hay que esperar para amarnos de una vez y de verdad. Gira el mundo, gira y girará. Y yo no tengo prisa, pero igual. Dime cuánto tiempo hay que esperar para amarnos de una vez y de verdad. Siempre te amé. Tan simple como despertar y ver que todos somos luz del mismo ser. Del mismo ser. Del mismo ser. Épervete el cierre. No se bendiga así. Más sobró.